Soy tu sombra y a los vistos, donde vayas te persigo y has matado mi intención Puedes salir del planeta, que voy a buscar las riendas de mi potro Que en tu puerta lo dejé sin condición Anda a Marte o a Neptuno, donde quieras Que al marcharte, sé olvidarte sin tu cambiar Porque ahora no te importan los detalles, aunque salgan con el alma Yo no entiendo lo que sientes cuando dices Que me amas, que eres mía, que me sueñas, pero al poco tiempo cambia Y así quien no se pone triste mirando lejos Y así quien reparte cariño, pregunto al mundo Si en mi pecho está enmarcado un resentimiento ¿Por qué quieres y no quieres? Vaya que orgullo ¿Por qué quieres y no quieres? Negra, mi alma se viste de luto ¿Por qué quieres y no quieres? Negra, mi alma se viste de luto Si en mi pecho está enmarcado un resentimiento ¿Por qué quieres y no quieres? Vaya que orgullo Si en mi pecho está enmarcado un resentimiento ¿Y por qué quieres y no quieres? Vaya que orgullo ¿Por qué quieres y no quieres? Vaya que orgullo ¡Vaya que orgullo! ¡Vaya que orgullo! ¡Vaya que orgullo!